... Cámaras de videovigilancia captaron el robo en un local comercial. Conozca de qué manera fue la acción delictiva ejecutada por dos sujetos que también provocaron un tiroteo en el sector. Un padre de familia resultó muy afectado tras haber sido asaltado. Entérese dónde está y cuál es su estado de salud. Su esposa clama por ayuda para él, pero también para su hijo que padece una discapacidad física. La ADM analiza sacar muros divisorios en algunas vías y avenidas de Guayaquil. Les informaremos cuál es la razón para querer proceder con esa acción. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a la noticia en la comunidad. Este día jueves 11 de agosto del 2016. Último día de labores. Exacto. Para, lógicamente, para nuestros amigos televidentes, nosotros trabajaremos normalmente. Como siempre, informándolos cómo vamos a hacerlo a partir de este momento. Esta madrugada la Policía Nacional allanó varios inmuebles en una hacienda ubicada en el kilómetro 22 de la vía a la auto. Los uniformados buscaban a personas que son investigadas por delitos contra la vida. Por un camino pedregoso. Y por las riberas del río Daule. Además, en completa oscuridad, los agentes de la Policía Nacional ingresaron al sector de la hacienda La Germania, ubicada en el kilómetro 22 de la vía a Daule, frente al recinto Los Lojas. Los uniformados buscaban a personas aparentemente inmersas en delitos contra la vida. Esta madrugada, como ustedes pudieran observar, estamos desplegando un operativo. Se ha gestionado a través de la fiscalía el allanamiento para varios inmuebles en este sector, donde presuntamente estarían personas requeridas por la ley y estarían almacenando armas de fuego de manera ilegal. Entonces, en este momento estamos realizando un registro a cada uno de los inmuebles para verificar la identidad de cada una de las personas y comprobar si se encuentran o no requeridas por la justicia. Se allanaron siete viviendas y se retuvo a varias personas para investigación. Las acciones a cargo de la DINASEC y con la colaboración del BOE forman parte de un megaoperativo que es ejecutado a nivel nacional en los últimos días, donde se ha detenido a varios sospechosos. Para una vez que nosotros terminemos, ya nuestro director le dará la respectiva rueda de prensa haciendo conocer los pormenores de este trabajo. Informó Jorge Salazar. Bueno, ahora vamos con esta información. Madre e hijo fueron capturados por la policía bajo la sospecha de ser microtraficantes de drogas. En el sitio se encontraron decenas de dosis de cocaína y dinero en efectivo. ¿Qué estaban haciendo con eso? Veamos. Veamos. En las manos en la masa, así fue como la policía de antinarcóticos encontró a dos personas, madre e hijo, armando los paquetes de cocaína que pretendían expender en las zonas aledañas de las 12 y 10 de agosto. Hemos encontrado, pues, cientos de dosis de sustancias sujetas a fiscalización. En este momento, pues, dos personas han sido aprendidas. Una investigación de tres meses permitió llegar hasta ese domicilio ubicado a pocos metros de un sector ya intervenido, como lo es la Bahía de la Droga. Estamos a pocas cuadras de la décima y de agosto, donde ustedes vieron cómo se hacía allanamiento permanente. Lo único que ha hecho esta gente es emigrar de un sector a otro. Los agentes rastrearon por todo el domicilio, encontrando no solo el alcaloide, sino también teléfonos celulares, armas blancas y el dinero, producto presuntamente de la venta de la droga. Esta es una lucha permanente que hace la fiscalía con la policía judicial en cuanto tiene que ver al microtráfico. Esto no se va a detener, los operativos continuarán como lo estamos haciendo día a día. El allanamiento, cumplido con una orden judicial, se saldó también con la recuperación de dos motocicletas que presuntamente eran utilizadas para cometer asaltos en otros sectores del puerto principal. Y en las mismas motos robadas proceden a asaltar en los diferentes distritos, como lo que es este distrito Portete y distrito 9 de Octubre. Los vehículos livianos y los alcaloides fueron llevados a la fiscalía, donde las dos personas aprehendidas se les dictaría en las próximas horas la audiencia de formulación de cargos, informó Ítalo Ruiz. Muy bien, exterior, inmediatamente. Con Enrique. Correcto, exterior de estudio, es Enrique Muñoz listo para informarnos. Hola, buenos días. Enrique, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Hugo, hola Rosa Elena, amigos televidentes. Les cuento, me encuentro en un punto del suroeste de Guayaquil. Aquí la Policía Nacional mantiene un operativo de control y vigilancia, precisamente por las constantes denuncias que ellos han recibido, bueno, por asaltos a esas horas de la mañana. Y es que, como siempre les digo, las personas están un poquito, bueno, bastante apuradas para ir a sus trabajos. No se percatan si alguien los está siguiendo. Y, pues, lastimosamente los delincuentes se les llevan mochilas, se les llevan bolsos, se les llevan celulares. A algunas personas, por ejemplo, reproductores MP3, en fin, por ejemplo, miren este bus. Que está bastante lleno de pasajeros. Bueno, pues, está siendo revisado uno por uno a las personas, a los usuarios pasajeros. Bueno, sí, es un bus que va bastante lleno. Déjenme ver cuál es. Es la 98. La 98 que recorre buena parte del suroeste, que incluso también cruza la perimetral, y llega un poco hasta el centro sur de Guayaquil. Vemos que se revisa de todo. Se revisan mochilas, se revisan los bolsos. Incluso algunas señoras, bueno, se quisieron bajar. Pero no, las damas son revisadas en el interior, abren sus carteras, sus mochilas. Déjenme preguntar a las personas. Ellos a veces como que no están muy satisfechos, muy contentos con este tipo de acciones, justamente por la hora. De pronto es así que algunos de ellos, hace un momento se nos acercaban a decir que quisieran que estos operativos se hagan en la noche, más tarde. Señor, buenos días. ¿Qué le parece este operativo a usted? Mal, porque a veces en la tarde uno va ahorita a trabajar atrasado ya. Pero está atrasado, es cosa de cada cual, señor. Sí, pero me atrasan más. Pues si lo hacen en la tarde nadie... O sea, yo no me opongo. Pero el problema es que en la mañana que uno mata ya va con el tiempo, le quitan más tiempo. No debería ir con el tiempo, debería salir más temprano. Señor, buenos días. ¿Qué le parece estos operativos a usted? Muy bien. Para la delincuencia sí tiene que ser. ¿No asaltado? No, a mí todavía no. ¿Ha visto asaltos? Ha visto asaltos, sí. ¿Por aquí en este sector? Por aquí, sí. Harto, muchos. ¿A qué horas? Así golpe de ocho y media, nueve. ¿De la mañana? De la mañana. De la mañana, claro. De la mañana también, muchísimas gracias. Entonces, en la mañana también no crean, también se presentan los asaltos y son bastante comunes. Voy a conversar con el señor conductor, a ver si puedo. Señor, buenos días. ¿Qué le parece estos asaltos, perdón, estos operativos a usted? ¿Está bien? ¿Se han subido aquí a asaltarlos? ¿Perdón? ¿Se han subido aquí los delincuentes? ¿Por el momento? ¿Por dónde? ¿Qué se suben? La verdad, a mí, en mi bus todavía no han subido. Oiga, usted es el único en Guayaquilas. El único... ¿Ha tenido suerte el señor conductor? ¿No ha visto asaltos? ¿Nunca lo han asaltado? Es curioso. Pero bueno. Buenos días, Capitán Jacome, de la Policía Nacional. Cuéntenos un poco acerca de este tipo de acciones que lleva la Policía Nacional por la seguridad de la ciudadanía. Buenos días. La Policía Nacional, con sus unidades de servicio constantes en los diferentes circuitos, se encuentran realizando los megaoperativos y operativos tendientes a contrarrestar la delincuencia y reducir los índices delictivos que acecha a la ciudadanía. Este tipo de operativos son en distintos lugares y horas tendientes a verificar y detectar personas que estén al margen de la ley. Capitán, y es que también a estas horas de la mañana también se presentan los asaltos. Mucha gente solamente dice que tiene que ser o en la noche o en la tarde. Sí, es verdad, pero a estas horas, aunque no lo crean, también hay hechos delictivos. Sí, la delincuencia opera en diferentes horarios y días. Es así que nosotros tenemos la georreferenciación donde nosotros vamos viendo la modalidad o lo que sigue el delito para contrarrestar de acuerdo a los turnos y horarios respectivos. Oiga, y sobre todo en estos buses, Capitán, que mire que están repletos de personas ahí, de pronto los lanzas o los carteristas son los que más atacan. Así es, así es. A esto se puede acotar que según las estadísticas que hemos mantenido, ya tenemos aproximadamente unos 3, 4 meses que no se han reportado, al menos en fiscalía, asaltos o robos a estas líneas de buses, al menos en este sector en lo que cubra el circuito suburbio. Muchísimas gracias, Capitán. En unos minutos seguimos conversando. Este es el circuito suburbio, uno de los más candentes que tiene Guayaquil, por si acaso. Así que hay que estar pendientes, atentos y también denunciar a la policía. Las UPC cercanas que se encuentran en el sector, Hugo Rosa Elena, cualquier hecho delictivo que se presente, por ejemplo, quiénes son los delincuentes, más o menos en qué moto andan, de qué color, alguna seña particular, alguna cicatriz, algún tatuaje, algo que de pronto pueda ayudar a la Policía Nacional para conocer de pronto quiénes son ellos, y también darles el seguimiento. Y es que con la georreferenciación de la parte de la Policía Nacional, es como se está buscando los puntos que pueden ser los más conflictivos, si cabe el término. Este operativo también se está repitiendo, no solamente en este punto, sino en otros del suroeste y del centro de Guayaquil. Así que colaborar, Hugo Rosa Elena, salga con tiempo. Es lo que yo le digo, acostúmbrese a este tipo de operativos que van a ser constantes de parte de la Policía Nacional en cualquier punto de Guayaquil. Así que si su entrada es a las 8 de la mañana, no va a salir cuarto para las 8. Salga mucho más temprano porque incluso una línea de bus, Rosalena y Hugo, podría ser revisada hasta dos veces, dependiendo del trayecto. Claro que sí, la gente no debe oponerse. Es la cultura que tenemos, Enrique, siempre digo lo mismo. Nos encantan las cosas al revés. Hacer por el otro lado de lo que es al derecho. Si trabajo a 15 minutos, a media hora de mi casa, no puedo salir 10 minutos antes, sino una hora antes o 45 minutos antes, por lo menos. ¿Verdad? Para tener un espacio por si acaso. No, pero salgo exactamente con 30 minutos antes. Si se me desinfla una llanta, si un semáforo está dañado, si hay un choque, si hay un accidente. Prometráfico, lo típico. ¿Hay un prometráfico? Me fregué, llegué tarde. ¿Verdad? Después vamos a escuchar los pretextos como el señor que revisó Enrique hace poco, que dijo que es preferible que lo hagan en la tarde porque a esa hora todo el trabajo. Pero la sabia popular además tiene otra apreciación. Las abuelitas siempre han sido sabias. Las de antes y las de ahora. Las de toda la vida serán sabias. Entonces la sabia de las abuelitas decía, es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Ahí se pierde un minuto. Pero puedes pescar a un delincuente que va armado y que más luego le puede quitar la vida a alguien que va en el bus. ¿Verdad? O puedes pescar a un delincuente o a varios que están preparando un asalto para todos. ¿Verdad? Entonces perdemos ese minuto, pero no perdemos ni la vida ni nuestras pertenencias en un minuto. Colaboremos, hagamos más temprano. No nos gusta porque siempre andamos a la carrera. Oye, hasta cuando andamos mal del estómago. Hasta cuando andamos mal del estómago. Sabemos que andamos mal del estómago, pero no nos quedamos por ahí buscando el sitio. No que andamos... Sino que andamos disparados por otro lado. Bueno, Enrique, más adelante conversaremos nuevamente contigo. Felicitaciones a la policía por el trabajo que realiza. Que sigan así. Así es. Bueno, vamos ahora con esta información. Delincuentes se sustraen un camión repartidor de colas en el noroeste de Guayaquil. Los ocupantes del vehículo pesado fueron maniatados y abandonados en un terreno baldío. Varios delincuentes armados y a bordo de dos vehículos se robaron seis mil dólares en productos de un camión repartidor de colas. El asalto se registró en el sector de la Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Les habían interceptado instantes en los que hacían su recorrido normal de abastecimiento de su producto. Y en la altura de la avenida La Casuarina, les habían interceptado una motocicleta y una furgoneta con ocupantes en los cuales están en los que les amedrentan con arma de fuego y se produce el robo. Luego de llevarse la mercadería, los malhechores abandonaron el camión en el viaducto de la Espol. Mientras que al conductor junto con el oficial los maniataron y dejaron en la ciudadela San Felipe, norte de la urbe. Hicimos el operativo, se logró la localización del automotor, pero las personas que perpetraron el delito se dieron a la fuga. Es un delito de robo agravado toda vez que ha sido con arma de fuego. Y el ciudadano que está presentando en este momento la denuncia manifiesta que la modalidad en el cual sufrió el asalto fueron dos motos que lo interceptaron luego de haber distribuido toda la mercancía. No se les pudo identificar el rostro toda vez que se encontraban con casco de las motos. Los afectados dejaron asentada su denuncia en la fiscalía, mientras que la Policía Nacional se encuentra tras la pista de los antisociales. Informó Jorge Salazar. La policía capturó a un sujeto que mantenía en zozobra a los habitantes de un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Según se ha informado, el hombre trató de utilizar incluso un arma de fuego contra los uniformados. Veamos. Andaba haciendo de las suyas desde hace algún tiempo, pero finalmente a alias Cachete los días de pillería se le acabaron al menos por ahora. Varios policías capturaron al presunto delincuente luego de cometer su último ilícito. Ha ocurrido un delito flagrante en la cual se le da persecución con las unidades GON y las unidades Nueva Prosperina. El tipo, según este uniformado, intentó atacar a los agentes del orden al verse acorralado en su domicilio. Al llegar a su domicilio, el individuo, al quererlo neutralizar, sacó un arma de fuego, por lo cual nos apunta y procedemos a neutralizarlo de la vieja manera con algunos compañeros, en el cual arroja el piso y se procede a neutralizarlo. Cachete cuenta con tres detenciones anteriores y es considerado altamente peligroso. Además, el malandrín mantenía en su sobra a los habitantes de sociovivienda 1 y 2, según el policía que participó en la aprehensión. Las otras detenciones son por el porte ilegal de armas, por robo agravado y por robo. El sujeto fue llevado a la unidad integrada de justicia, donde el fiscal de turno calificaría la infracción cometida, informó Ítalo Ruiz. La pareja sentimental de un PPL, una persona privada de la libertad, fue detenida por haber ingresado aparentemente pasta de base de cocaína al centro de rehabilitación social zonal 8. La mujer habría ocultado el alcaloide entre sus partes íntimas. Bolsillo de payaso, es la modalidad que la fémina habría utilizado para ingresar la droga al centro carcelario. El método comprende en introducir la sustancia en un preservativo y posteriormente ocultarlo entre las partes íntimas. Era visita íntima, y era que iba a estar solamente con ella. El laxo de dos horas que ella, él tenía la visita, era solamente con él. ¿Hay cámaras que hubieran separado? O sea, hay cámaras, sí hay cámaras, pero dentro de la visita íntima no hay cámaras. El decomiso se llevó a cabo la tarde del miércoles en el centro de rehabilitación social zonal 8 en Guayaquil. Ya en el interior, la mujer entregó el alcaloide al PPL, el cual procedió a camuflarlo en un par de zapatillas. El interno ya tenía la zapatilla adentro. Lo que le ingresaron fue la sustancia. Y él lo que hizo fue encaletar dentro de la zapatilla la sustancia. De comprobarse su culpabilidad, la pareja enfrentaría una pena privativa de 3 a 5 años. Dos accidentes de tránsito fueron captados por las cámaras de seguridad Ojos de Águila en diferentes sectores de Guayaquil. Las imágenes que veremos a continuación muestran la imprudencia de ciertos conductores al conducir. Veamos. Esta es la imagen que captaron las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana, en donde un suceso algo peculiar se dio en la vía perimetral. Un automotor trata de ingresar a una de las rutas que conectan con la ya mencionada vía. Y termina todo de esta manera. Al parecer pierde el control y pese a que no se dieron heridos, en el hecho, el vehículo terminó estrellado en el parterre. Por otra parte, esta imagen habla por sí sola. Se trata de un automotor que vira en U de manera abrupta, y un motociclista se impacta con la camioneta. Todo ocurrió en la avenida Francisco de Orellana y Agustín Freire. Informó Julio César Saona. Bueno, y presten atención a esta información. Habitantes de la comuna San Pablo, en la ruta del Escondilus, en la provincia de Santa Elena. Cerraron la vía quemando llantas y palos. Los pobladores reclamaban a las autoridades que los dejaran seguir con el baile popular. Bueno, y este baile popular se había organizado en el centro de la población por donde pasa la vía. La policía les había clausurado la fiesta porque aparentemente no tenían el permiso respectivo. Tenían cerrada la vía. Ahí está. Veamos, veamos. Habitantes de la comuna San Pablo cerraron el paso vehicular la noche de este día miércoles, por un lapso de dos horas y media, quemando llantas y palos. Ellos reclamaban a la policía la prohibición de seguir disfrutando del baile público que se desarrollaba en el centro de la población, celebrando las fiestas de Santa Marianita. El malestar en los transportistas era evidente. Veniendo tanto espacio de esta comuna para acá, justamente cogen la vía principal. Algo absurdo, imagínense. Y en estos tiempos, no respetan al resto de las personas, pues no. Sí, va a ser las nueve de la noche. ¿No se pueden mover? No nos podemos mover, no sé. ¿O vas con pasajeros o ya se les bajaron? Ya se bajaron todos, están aquí queriéndonos hasta hacer huelga para que les devuelvamos, no es culpa nuestra. Los uniformados, haciendo cumplir la ley, llegaron al lugar y al no presentarles el permiso correspondiente, ordenaron parar la música y clausurar el baile. Esta acción indignó a los pobladores que inmediatamente cerraron la vía. Pero llega una orden de la intendencia y del gobernador que desplejemos la vía principal cuando nosotros tenemos vía alterna. Y lo único que el baldeario de San Pablo quiere es divertirse sanamente. Hoy 10 de agosto estamos cerrando las festividades de Santa Marianita de Jesús, pero por un formalismo en que ha faltado el horario en el documento de permiso que extiende la intendencia de policía, los señores policías radicados aquí en la comunidad han ido a paralizar. Y es lo que ha provocado en este caso la manifestación que usted está viendo, señor periódico. Nadie se está oponiendo a las fiestas ni a las festividades que ustedes hayan organizado. La situación es esta, que la vía primeramente no puede estar obstaculizada, por un lado. Por otro lado, las formas de reclamar no son estas. Después de que las autoridades policiales dialogaron con los comuneros, se llegó a un acuerdo y ambas partes accedieron. Bueno, lo que se ha tratado es de evitar confrontaciones entre comunidad y policía y se ha llegado pues a un feliz término. Ya la gente se ha dispersado, va a continuar el baile, ya se va a habilitar la vía. Al final, todo volvió a la normalidad y el baile continuó. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Cámaras de vigilancia captaron el robo en un local comercial. Conozca de qué manera fue la acción delictiva ejecutada por dos sujetos que también provocaron un tiroteo en el sector. La ATM analiza sacar muros divisorios en algunas vías y avenidas de Guayaquil. Les informaremos cuál es la razón para querer proceder con esa acción. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en estos momentos, puede hacerlo de la manera más directa. Por vía Twitter, arroba RTS y guión bajo la noticia. Nosotros estamos dispuestos. Cámaras de vigilancia captaron el robo en un local comercial. Conozca de qué manera fue la acción delictiva ejecutada por dos sujetos que también provocaron un tiroteo en el sector. La ATM analiza sacar muros divisorios en algunas vías y avenidas de Guayaquil. Les informaremos cuál es la razón para querer proceder con esa acción. Bueno, aquí está el número telefónico que nos puede llamar con sus, incluso sugerencias, con los problemas que tiene en su barrio, en su sector. Eso sí, ya le hemos dicho permanentemente, ubíquenos adecuadamente, ¿no? En este sector, en esta calle, intersección, en tal parte, el problema es así, asado, son cochado. ¿Qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hicimos y qué vamos a hacer? Entonces nosotros, como de costumbre, haremos la gestión adecuada y solucionar diario, y ayudaremos a solucionar ese problema. Bueno, vamos a ver qué nos dice Luxiola Salazar, desde el sitio en el que se encuentra la partida o la salida desde Guayaquil hacia la zona de playas, en Guayas y Santa Elena, en la provincia de Santa Elena. Luxiola. Así es, Hugo, un nuevo feriado y una nueva oportunidad para muchas personas que aprovechan este feriado para salir, ya sea por turismo, o para también visitar a familiares, y precisamente uno de los destinos más visitados son las playas de la península de Santa Elena. De ahí que la vía, la costa, es el lugar donde se está reforzando este operativo. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, también en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito, están realizando este control desde muy temprano, y hasta el momento van 38 citaciones. 38 citaciones, y la mayoría, aunque ustedes no lo crean, es porque no se colocan el cinturón de seguridad. Hay unas cuantas citaciones que también se han dado porque van con pasajeros en el balde. En todo caso, estamos con el ingeniero Mac Ramírez, el director provincial de la CTE. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos encontramos realizando el operativo pionero, en donde junta varias instituciones, la ANT, la ATM, la CTE, el Ejército y la Policía Nacional. Con el fin de poder ejercer controles sobre vehículos que vengan sin placas, vehículos que tengan películas antisorales que no tengan los permisos necesarios, personas que vengan en los baldes. Y bueno, es importante poder ejercer estos controles, también justo antes de un feriado, para poder disminuir el índice de accidentes que pueden existir en las carreteras. Una recomendación ahora con esta moda tecnológica, que existen aplicaciones como el Pokémon GO, y muchas personas, tal que no se distraigan en el volante, ¿no? Bueno, seguir adelante nuestros consejos, y más que nada, mirar al frente, ¿no? Que es nuestra campaña, ¿no? Junto con la Agencia Nacional de Tránsito, mirar al frente. El tema es no distraerse en las vidas. Un segundo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte al momento de la distracción. En la carretera pueden pasar muchas situaciones que de repente, si no estamos totalmente concentrados en el volante, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahí estamos viendo personal de las Fuerzas Armadas, porque este operativo es completo. Las Fuerzas Armadas con el control de armas, está la ANT con el control de alcoholemia también, las pruebas de alcoholemia y permisos, también y permisos, y bueno, obviamente, la CTE con el control de tránsito, y la ATM, que también está reforzando, donde termina justamente en el límite, ¿no? Justo en el peaje, en el límite donde comienza ya la carretera principal hacia la costa, ¿no? ¿No es un cooperativo en conjunto? Es en conjunto. O sea, las cuatro, las cinco instituciones estamos acá, con el objetivo de dar servicio a la ciudadanía, más que nada seguridad, para que puedan disfrutar también este feriado de una manera sin ningún acudente y segura, más que nada, ¿no? Me permite un momentito, ya regresamos con usted. Vamos a detallar justamente el control que están realizando los uniformados. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué le parece? Bien, bien. Muy bien el control. ¿Sí está de acuerdo? Sí, está muy bien. Ya vamos a seguir consultando acá ahora con el conductor, porque parece que al principio no le gustaba mucho la idea. ¿Cómo están? Buenos días. Todo en regla acá. ¿Qué le parece el control? Bien, me parece muy bien. Yo creo que está por la seguridad de todos. ¿Usted ya empezó a viajar? ¿A dónde se diría? No voy porque estamos viendo de poner una sucursal de nuestro negocio. ¿Un negocio? Sí. Ah, ya, es algo de negocio. Sí, entonces... Muchísimas gracias, entonces. A usted, gracias. Bueno, todo en orden acá, como ya vimos entonces. Entonces, están las Fuerzas Armadas, la CTE, la ANT, también está realizando las pruebas de alcoholemia. No veo en este momento, pero bueno, ellos también están realizando este tipo de control. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Todo en orden, acá usted tiene todos los papeles siempre. ¿Viaja precavida? Muy precavida, a disfrutar el viaje. Ya veo que el celular lo tiene allí en el volante. ¿Qué pasó? Siempre estar ahí. Bueno, la señora lo admitió y arrancó. En todo caso, es justamente lo que estábamos hablando, evitar que el celular esté cerca del volante para no distraernos, porque suena el celular y empieza la provocación de querer contestar esa llamada telefónica. La señora se fue riendo, pero es un tema muy serio realmente. Incluso una recomendación a propósito del Pokémon GO. ¿Por qué? Porque puede que el conductor no esté jugando, pero sí el acompañante. ¿Y qué sucede si encuentran una de estas figuras, uno de estos monstruos en carretera? No van a parar en media carretera para atrapar. Eso también es hasta peligroso. Imagínese que estemos jugando Pokémon mientras estamos conduciendo la vía a la costa. O sea, sería un acto totalmente irresponsable. En realidad debemos tomar la conciencia de que cuando estamos conduciendo debemos netamente mirar al frente. Más que nada en las carreteras hay a veces animalitos que se puedan cruzar, vacas, caballos. Y la recomendación que deseamos, no solamente el conductor, ni siquiera el acompañante que juegue, porque el acompañante también puede distraer al conductor. Para aquí, que encontré un monstruo, no, detente acá, no. O sea, mejor es mejor que no hacerlo. Imagínese, detenerse en media vía a 70, 80 kilómetros por hora y que el vehículo que viene atrás no respeta la distancia que debe tener entre cada vehículo puede causar un accidente fatal en esos casos, no por este tipo de juegos. Pero en realidad creemos conciencia. Simplemente al momento de manejar concentradas totalmente en eso. Ok, gracias. 280 agentes de la CDT van a estar controlando la vía a la costa durante el feriado. Muy buenos días, aquí está todo en orden. Sí. Tiene todos los papeles en regla, bueno, y puede viajar tranquilo. ¿Qué le parece a este control, bueno? Perfecto. ¿Usted siempre tiene la precaución de llevar todos los papeles? Claro, para evitar inconvenientes. Bueno, ya el señor tiene un poco de apuro. Y precisamente esa otra recomendación, por más apurados que estén, no irrespetar la velocidad que aquí, ¿cuál es? A ver, la velocidad permitida en zonas urbanas es hasta 50, 60 kilómetros por hora. Sí. Ahora... Aparte que tenemos nosotros aquí ubicados los respectivos radares, que fuera de este perímetro urbano, sería hasta 90 vehículos particulares, vehículos livianos. Capitán Johnny Entreago, jefe de operaciones, ¿me puede acompañar al frente? Algo parece que está sucediendo. Vamos a consultar con el agente. Muy buenos días, ¿todo en orden acá? Sí, sí. El caballero tiene la licencia por el momento caducada, pero ya tiene la orden. Está próxima a sacarla. Entonces, no hay ningún... ¿Eso qué significa? ¿Que puede circular? Este, puede circular, sí, pero por lo pronto se le va a hacer la citación. Igual se le hace la citación. Sí, sí, porque la hizo antes, la hizo después de que le caducara la licencia. O sea, ya tenía mucho tiempo atrás caducada. Y después se le hizo. Esa es la explicación que el agente le está dando al conductor, pero el conductor igual está algo molesto. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, niña. Sí, sí, no, tranquilo nomás, niña. ¿Ninguna explicación, por favor? Dile que no quiere... Porque yo tengo el papel para renovar, sino que está ocupado el turno, pero no hay más turno. Eso veo que me robó el turno, pero no hay más turno. Dice que ese trámite usted lo inició, pero ya esperó que se le caduque para iniciar el trámite. Tenía citaciones pendientes, hizo un convenio de pago recién para poder renovar la licencia. Ok, bueno, es la explicación que le está dando el conductor de este auto a la agente de la CTE. Ya están ellos ahí conversando, dialogando, porque eso es lo importante. La autoridad pueda conversar. Hay un diálogo, no es solamente de imponer, sino que tratar de llegar a un acuerdo con el conductor. Ahora, si está la infracción clarita, bueno, obviamente ya tiene que ir la sanción también. Bueno, son las resoluciones que se toman entre agente y conductor. Esta es parte del operativo que se está desarrollando. 38 citaciones hasta el momento, desde las 6, aproximadamente, 6 y media de la mañana que empezó este operativo aquí en la vía a la costa. Ha sido el informe por el momento, pero más adelante retomaremos con las novedades de este mega operativo que se está llevando a cabo. CTE, ATM, las Fuerzas Armadas y la ANT. Vamos a darle paso a Rosalena. Un control total. Gracias, Lucela, por esa información. Vamos con otras noticias. Tres personas resultaron heridas esta madrugada en un accidente de tránsito suscitado en la intercepción de las calles 17 y Gómez Rendón, en el suroeste de Guayaquil. En el sitio, dos vehículos chocaron luego de que uno de los conductores irrespetara aparentemente el semáforo. El presunto causante del percance se dio a la fuga, mientras que el otro conductor fue detenido para investigaciones. Por lo general, y como a estas horas andan siempre a altas velocidades, eso ha de haber sido uno de los factores principales. Tal vez se pasaron... Por supuesto, los semáforos obviamente están a esta hora, están intermitentes. En cada intersección tienen que respetar lo que es la señalética del semáforo que indica precaución. Antes de seguir su marcha. No tomaron precaución. La ve. Bueno, un padre de familia vive un drama tras haber sido perjudicado por delincuentes que lo drogaron con escopón la mina para robarle. La consecuencia de este hecho sigue latente en la vida de esta familia, ya que permanece este señor en estado vegetal desde hace seis meses. En este tiempo, es el tiempo, perdón, que ha transcurrido desde que fue víctima de la delincuencia. Veamos. Lleva seis meses postrado en esta cama. Su vida cambió radicalmente luego de aquel 15 de febrero, cuando don Ángel, de 53 años de edad, se dirigía a hacer diligencias de su trabajo. Y luego de dos días de haber desaparecido, su familia lo encontró herido en el sector de Paraíso de la Flor. Por robarle. Le dieron esa droga. A él lo golpearon la cabeza y de ahí ya lo sacaron en el inconsciente. Le escapolinaron por robarle, porque él tenía 400 dólares para comprar materiales para su fotografía. Le robaron todo, lo encontramos botado por la ayuda de la policía, después de dos días desaparecido. Lo encontramos botado y escapolinado, la cabeza partida. A partir de ese momento, don Ángel quedó en estado vegetal y se alimenta por medio de sondas. Yo me pongo mal porque él ni siquiera come ya ni por la boca, ni agua, nada, porque él se ahoga. Él tiene escara y en la pierna que tiene una llaga que no le sale. Él era el único sustento del hogar, que velaba por su hijo de 20 años de edad, quien tiene una discapacidad física del 59%. Y ahora esta familia no cuenta con recursos para seguir con todo el tratamiento que requiere. Son dos que usan pañal y yo no trabajo. Y a veces se determinan los pañales a uno al otro y no tengo ni con qué comprar. Los vecinos de Bastión Popular son quienes ayudan a la señora Ramona para atenderlo. Nos sorprende al ver que gente mala le han dejado así postrada en una cama sin poderse lavar, bañar, tos, le hace uno. Ya que la esposa también es una persona enferma, es diabética, tiene un hijo especial que usa pañales. Al pie es el cañón todos juntos, trabajamos aquí a Raíz, venimos nosotros, nos turnamos para venir a ayudarlo a bañar. Tenemos que comprar desde pañales, tanto para él como para el niño, una leche especial para él porque él se alimenta por medio de sonda. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al 0985 70 78 69 con Ramona Mera, esposa de Don Ángel. Y pedimos encadecidamente a los señores que puedan de buen corazón, que le ayuden, apoyen a este paciente. En una silla de ruedas especial, porque él no puede moverse. Yo le pido a todas las personas de buen corazón si me pueden ayudar en un colchón, para que él no se le siga haciendo esas caras. Informó Roselena Vázquez. Tratemos de ayudar a esta familia. Vamos ahora con otra información. Un joven de 25 años de edad fue asesinado con cuatro impactos de bala en el sur de Guayaquil. Según la investigación, la víctima sufrió el ataque mientras dialogaba con una amiga. En tanto, los familiares del fallecido creen que el crimen sería un ajuste de cuentas. Cerca de las 22 horas, cuando los habitantes de la cooperativa Guayas y Quil 2 del Guasmo Sur se alistaban para ir a dormir. De pronto, la detonación de un arma de fuego y los gritos desgarradores que venían desde la calle alteraron la tranquilidad de la noche. He estado con una chica conversando, y ahí han llegado sus tipos y le han disparado. Cuatro tiros que le han disparado. Se trataría de dos personas a bordo de una motocicleta, quienes luego de los disparos partieron con rumbo desconocido. Lo que sí sé que lo cogieron, se lo llevaron en peso para darle ayuda. En el barrio, las amistades del afectado pasaron la madrugada sin conciliar el sueño. Esperman con ansias conocer su estado de salud. Pedían pronto verlo de regreso, pero en horas de la mañana. Se confirmó su deceso. Yo estaba en mi casa, me fueron a avisar que lo habían matado por al lado. Familiares que acudieron a la morgue policial expresaron que podría tratarse de algún ajuste de cuentas, ya que hace poco tiempo, el ahora oxiso, estuvo en prisión por una supuesta tenencia de drogas. Sí, él cayó, él cayó en eso. Dos meses tenía no que había salido. Eso sí, nunca nos supimos porque él no nos quiso decir nada, así que él lo vendía o que se lo daba nunca. Vecinos del sector donde ocurrió el hecho de sangre lamentan que casos como este y otros más se están dando cada vez con mayor frecuencia. Ahorita ha habido muertos casi al mes, porque el chico que mataron allá al mes, al mes, muere este. Hace dos, tres semanas mataron a otro chico por allá. Es que aquí no hay ningún reten, no hay nada para que uno lo salve a uno, porque aquí, como se puede decir, las criaturas son las que más peligran. Sus deudos aspiran que las investigaciones permitan identificar a los autores del hecho y que se haga justicia. Deja dos niños, deja uno de siete años y la niña que tiene como cuatro años. Informó José Morales. En operativo denominado Soberanía 8, agentes de la unidad de investigación antidelincuencial capturaron a varios sospechosos de pertenecer a diversas organizaciones delictivas. Los allanamientos se realizaron en el norte y centro de nuestra capital. Veamos. De madrugada los equipos tácticos y de inteligencia cruzaron la ciudad. De forma simultánea realizaron once allanamientos. Uno de los sospechosos descansaron en una vivienda ubicada en el sector de la libertad. ¡Abra la luz! ¡La policía nos saluda! ¡Abra la puerta! En una acción rápida, policías del grupo de intervención y rescate acabaron con la seguridad desde las puertas para llegar a la segunda planta y evitar que el individuo que buscaban se ponga a buen recaudo. Se ha venido trabajando por más de dos meses y medio, vamos trabajando de la mano con fiscalía, vamos a desarticular lo que quedan de tres bandas delincuenciales. Los equipos llegaron con el canto de los gallos. En esta ocasión iban tras los integrantes de tres presuntas organizaciones dedicadas, aparentemente, al robo de domicilios, locales, comerciales y vehículos. Soberanía 8 permitió cerrar el círculo y capturar a los que no cayeron en operativos anteriores. Se ha trabajado y está fundamentado, está evidenciado todos los delitos que se han venido cometiendo. Y inmediatamente contactaremos con las personas afectadas, dueñas de vehículos, dueñas de domicilios, para que presenten la respectiva acusación particular. Las supuestas bandas operaban en varios puntos del país, las cosas aparentemente robadas, las movilizaban de una ciudad a otra, así evitaban ser delatados. Pero se les acabó el juego, los seguimientos permitieron identificar a los que faltaban. Y esta madrugada fueron sorprendidos dormidos, les cayó la ley. Una pesadilla de la que difícilmente podrán despertar. Hemos continuado trabajando con el fin de desarticular de forma integral a estas bandas. En esta ocasión, entre los capturados, quienes supuestamente se dedicaban a la receptación de los artículos de dudosa procedencia, la orden era completa. También incautaron un camión que estaba cargado con algunos electrodomésticos, como refrigeradoras, congeladores y otros artículos, que el sospechoso no logró justificar. Operaban a nivel nacional, sobre todo en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tunguragua y acá en Pichinche, en donde hacían base para las operaciones. Más de 10 detenidos en un nuevo golpe para terminar con presuntas organizaciones criminales, que según los seguimientos y acciones de inteligencia, actuaban sin compasión. Las viviendas donde ingresaban quedaban vacías y el vehículo que escogían desaparecía. En menos de un minuto, en Quito, con cámara de Hernán Guano, informó Iván Casamen. Delegados de los diversos sectores que integran el proyecto de recuperación de espacios en favor de la ciudadanía, sesionaron en el Cantón Durán. La reunión fue para conocer los avances alcanzados luego de la incursión policial ejecutada en el Cerro Las Cabras. Que nuestra juventud es más propensa cada día al consumo de drogas es un tema que preocupa. Más aún cuando la de mayor afectación es precisamente la más popular. El mayor índice de consumo es la heroína diluida y llamada H. Tenemos algunas sustancias más, como la cocaína, la marihuana, pero la que tiene mayor incidencia es la heroína o la H. Detalles como estos se dan a conocer en las reuniones de cada miércoles, por parte de los organismos que actúan dentro de las zonas intervenidas. Se está trabajando en los procesos terapéuticos para deshabituar el consumo de estas sustancias nocivas. Hubo muchas sorpresas porque evidenciamos el tema del consumo de drogas que existe aquí en el Cantón. Nos da como resultado las encuestas que se han realizado, que el 80% del consumo de drogas es en las calles y el 67% del consumo de drogas es en los espacios públicos. Tales índices se llevan a la implementación de planes, como la recuperación de espacios que incluso abarca zonas de Guayaquil. Justamente estamos evaluando, estamos definiendo nuevos sectores, nuevas estrategias. Hoy estamos en el Cerro Las Cabras. Lo importante es que exista una gran diferencia en términos positivos del antes y del después de la intervención, pero una intervención que se consolida y sigue. El contacto telefónico a través de la línea 171 también es importante para quienes deseen ayudar a sus familiares a combatir su adicción por las drogas. El Ministerio de Salud Pública brinda la atención a las personas que tienen problemas de consumo. A través del agendamiento 171, en el caso de que las personas sospechen de que algún familiar o alguna persona está consumiendo, pero si ya tienen la seguridad de que está consumiendo puede acercarse al centro de salud más cercano, donde va a ser atendido de manera prioritaria a través de la evaluación médica y psicológica. Informó José Morales. Cámaras de vigilancia captaron el robo en un local comercial. Conozco de qué manera fue la acción delictiva ejecutada por dos sujetos que también provocaron un tiroteo en el sector. La ATM analiza sacar muros divisorios en algunas vías y avenidas de Guayaquil. Les informaremos cuál es la razón para querer proceder con esa acción. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en estos momentos, puede hacerlo de la manera más directa, por vía Twitter, arroba RTS, guión bajo la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Cámaras de vigilancia captaron el robo en un local comercial. Conozca de qué manera fue la acción delictiva ejecutada por dos sujetos que también provocaron un tiroteo en el sector. Los detalles más adelante. Bueno, aquí tenemos Twitter enviado por nuestros televidentes. El día de ayer la empresa eléctrica retiró un poste de luz y dejó todos los cables así como podemos apreciar en la fotografía. ¿Qué pasó, señores de la eléctrica? A lo mejor son cables que están desconectados, pero igual no deben de quedar en esas condiciones, ¿no? Eso dice Haza y Ex. Haza Lex. Haza Lex. Yasmín, Yasmín. Oye, Yasmín parece que es claro. Gracias, Yasmín, por esa foto. Tenemos otro Twitter más, señor Proctor. Puede decirnos dónde es, si nos manda la dirección mejor, ¿no? Es importantísimo la dirección, ¿ah? Porque si nos manda... Claro, es importante para que se conozca dónde. Este es enviado por Luis Eduardo. Indica mal ejemplo por la Juantan Camarengo. Bueno, ahí dice agrego el número de la placa. Agrego el número de la placa, dice. Mire, tres policías... HPT2915. Ajá. Tres policías en moto. Y dos sin casco, Hugo. Así vayan los tres con casco, Rosalina, las motos son para dos. Tampoco, por supuesto. Mal ejemplo, o sea, doble infracción ahí. Y esto es mucho. Este hubo es enviado por... A Gelasio Mora, Mora. Así es. Este ejemplo que nos dan los animales, sirvo para salvar vidas valiosas. Uno, uno... Claro, hay que utilizar pasos peatonales. Oye, pero, ¿qué es eso? ¿Vacas? 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 Pero hermano, eso es inducido, lógicamente. Uno puede cruzar las vacas... Es un peligro también cruzar... Eso es inducido y mal, mal utilizado el paso peatonal. Perdóname, porque las vacas pueden dejar sus adornos encima. ¿Y quién limpia? Por supuesto. Bueno, este es enviado por Roxana. Buen día. La oreja que baja de la avenida Portete hacia la vía a la costa no tiene un pare. Los carros se lanzan sin precaución alguna. A ver, Portete hacia la vía a la península, dice, ¿no? Exacto. Que no tienen un tipo de pare. Portete hacia la avenida a la península. Portete, Portete, Portete. No tienen un pare. A ver, a ver, me estoy poniendo en Portete y la 29, bajando el puente sobre el Salado y ahí está la pejota. Para el lado izquierdo vas al Estadio Barcelona, sigues largo, vas para Seigos, para la vía a la península. Pero ahí hay un redondel con semáforo, pues. A lo que baja del par... Como una oreja. Ah, pero ahí ya no es la Portete, es la Rodríguez Bonin. Eso viene a ser la Rodríguez Bonin, ya sé. Por siete canchas es eso, por siete canchas. Ahí hay una universidad. Entonces uno da la vuelta y entra a la avenida a la península. Ahí no hay un pare. Es verdad. Tiene toda la razón. Sí. Ahí debería haber un pare. Los carros se lanzan nomás, sobre todo, para variar, y lo digo con conocimiento de causa, porque vivo por el sector y por ahí cruzo mucho. Los de transportación urbana, intercantonal e interprovincial. Que como ya sabemos, aunque no es una generalidad, son abusivos. Porque cargan esas moles y entonces uno debe tenerles miedo porque destruyen su carro. Ahora mire lo que indica Jonathan. Buen día en la Floresta 1, al sur de Guayaquil. Sacan a los perros a hacer sus necesidades y no limpian. Típico, no solo ahí. Claro, entonces uno por ahí pasa y se va pisando. Qué lamentable. Ahí debe haber sanciones para los propietarios. Para los dueños del animal. ¿Cómo? A ver, Enrique, listo. Listo para continuar con tu informe, Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hugo. Rosalena, amigos televidentes. Seguimos acá en un punto del suburbio de Guayaquil. La Policía Nacional está llevando a cabo un operativo sumamente importante porque a estas horas de la mañana también se presenta trabajo. Por ello, también se está revisando, procediendo con la revisión de los buses de transporte urbano. En donde, en este sector, ya según la georreferenciación ha sido catalogado como también inseguro. Sí, aquí en los buses también se está procediendo con el caché o revisión de las mochilas, de los bolsos, de las carteras, de lo que sea. Las señoras también están arriba, están en la parte superior, bueno, dentro de la unidad. Ahí se está procediendo con verificar, por ejemplo, debajo de los asientos. Se les pide que abran sus carteras para que de pronto no muestren algún tipo, bueno, que muestren a ver si es que de pronto hay algo ahí, ¿no? Solamente por si acaso, nada más. Mochilas que se revisan, bueno, son generalmente personas que trabajan, quienes llevan este tipo, por ejemplo, de bolsos. Voy a consultarle un poco al señor conductor. Señor, buenos días. ¿Qué le parece a estos operativos a usted? Muy bueno, para que haya un buen control y no haya ningún problema en el camino con los pasajeros y con el conductor. Señor, ¿se le han subido aquí delincuentes? Bueno, no se le han subido, pero sí ha habido robos que han venido de repente antes. Ahora no, con las cámaras que tenemos ha bajado bastante el... Oiga, ¿por aquí dónde son los sitios inseguros? ¿Dónde asaltan más? Oiga, por aquí casi nada más, o sea, por adentro, por fondo, por la estación, por allá. Por aquí casi no se le ha visto. Muchísimas gracias a otro señor que ha tenido suerte. Sí. Cuidado, lo dejan al señor, vea. Ahí tiene que pagar doble pasaje. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Por si acaso. Estamos acá en un punto del suburbio de Guayaquil, en donde todavía se está realizando este operativo. Y así como lo estamos viendo en este momento, aquí también se lleva a cabo en otros dos puntos de aquí del distrito suburbio de la policía, por si acaso. Porque estos operativos no pueden ser aislados. Por eso yo les estaba diciendo, acostúmbrese. De pronto, aquí hubo la revisión en este punto del bus y más adelante, siquiera unas 10 cuadras más adelante, se volverá a hacer otro sin prejuicio el uno del otro. También, miren cómo los automóviles también van a ser revisados, porque es necesario. Porque incluso, según lo que nos ha contado por aquí el capitán, hay ciertos asaltos también en los vehículos. Por ejemplo, llegan a paraderos de buses, en ese momento se bajan de un vehículo, se llevan lo que más pueden y listo. Parece que hay aquí una situación. Quédate nomás ahí, quédate ahí. Capitán, ¿qué ocurre aquí con el señor? Bueno, en el momento el señor no tiene documentación, su documento de identificación, ni se acuerda el número de cédula. Entonces vamos a verificar, yendo a la policía judicial para constatar datos. ¿Cómo no se acuerda su número de cédula, amigo? Yo trabajo en la bahía y no uso la cédula, porque una vez se me cayó a ti todos los papeles. Mire, bello, vendo. ¿Qué edad tiene usted? 27. Oiga, ya tiene siquiera unos 8 o 9 años con ese número de cédula. No, pues yo la remondé, pero sí, pero no, es que no la use, porque yo caminaba ahí, pues sí me caminé, yo en dos coles. Ve todo el día, paso caminando. Usted tiene que tener siempre su documento, ¿ah? Y la iba a traer. Mire, Dios no lo permita, no le deseo nada malo, pero póngase que se muera aquí, y sin documento, ¿quién lo reclama? Nadie. Oiga, piénselo, ah, por si acaso. Sí, pues imagínense, siempre cargue sus documentos por cualquier cosa, también motocicletas, así que, por si acaso. Hoy día, yo he escuchado cosas que en mucho tiempo no me hubiera imaginado. Primero, un señor de un transporte que nunca ha visto asaltos, nunca ha sabido asaltos. Otro señor que no se acuerda su número de cédula, tiene 27 años, más de 9 años con un número de cédula, no se acuerda. Hoy ha sido de Ripley, no hay sol, es lo bueno, por lo menos. Señor, buenos días, ¿qué le parece este tipo de operativo? Está bien. Está bien, ¿no? Sí. ¿Lo han asaltado, señor? No, no. Afortunadamente, así que esté muy pendiente, muy pilas. El señor, miren, 10 minutos, ni 10 minutos, lo revisa, sus documentos en regla, tiene su placa, tiene su matrícula, todo muy bien. Así debe de ser. Así que, Hugo Rosalena, a colaborar con este tipo de hechos, porque lo que buscan es la seguridad de todos y de todas. ¿Habrá el camino, que es una ambulancia? Sí, es una ambulancia. Así que, a colaborar con este tipo de operativos, Rosalena, salgan con tiempo. Acostúmbrense, porque estos operativos no van a ser esporádicos, ni van a ser de vez en cuando, van a ser siempre. Así que, como le digo, en un mismo viaje de su casa al trabajo, posiblemente, Rosalena, hasta dos revisiones van a tener. Así que, vayan habituándose a este tipo de control antidelectivo. Ahí está, hecha la recomendación, he hecho el aviso, nadie tiene por qué molestarse, porque más bien tenemos que apoyar y agradecer que estén haciendo este tipo de operativos, porque es para bien de todos nosotros, las personas que circulamos diariamente por las calles de Guayaquil. Gracias, Enrique, por esa información. Una panadería fue asaltada al sur de Quito. Sujetos, varios sujetos ingresaron armados y de forma violenta a ese local. Hirieron al propietario del negocio y golpearon en la cabeza a otra persona que estaba en el sitio. Esto sucedió, lógicamente, durante la acción delictiva. Veamos. Madrugaron no precisamente a comprar pan para el café, sino a robar. Aprovecharon que la esposa del dueño de la panadería abrió la Lanford para buscar algo en el vehículo e ingresaron en pujones y con insultos. La señora relató que eran tres sujetos que portaban armas de fuego y con amenazas de muerte pedían que entreguen la plata. Yo entré adentro ya y salí a poner seguro al carro. ¿Y aprovecharon? De ahí aprovecharon adentrar y ya pues cogieron adentro y de ahí dijo, baja la puerta, baja la puerta. Y ahí adentro ha bajado la puerta, nos hizo de amarrar y casi disparar y pegarnos. Para evitar ser delatados bajaron la Lanford y al interior buscaron con toda confianza, pero en no encontrar nada, no dudaron en usar las armas. Al hombre le dispararon a la altura de la cabeza. Ventajosamente la bala pasó rozando el cráneo, pero fue llevado hasta una casa de salud para ser atendido. Escuché un disparo y estaba rota la cabeza y se fue al hospital del sur. O sea, dispararon. A la señora la golpearon con un revólver en la cabeza, pero antes a los dos adultos les amarraron las manos y los pies con cinta de embalaje. A los niños les ubicaron en una esquina sin importarles la violencia de la que eran testigos. A mí me cogió y me envuelve con la cinta de embalaje, ha sabido tener eso y me envolvió con la cinta de embalaje en mis brazos para atrás y a mi esposo le tenían adentro. Con el riesgo de que en cualquier momento uno de ellos apriete nuevamente el gatillo, el dueño del local entregó el dinero. También intentaron llevarse el vehículo, tenían ya la llave, pero algo pasó. Mejor decidieron huir con lo que lograron en el robo. En la escena vimos tratamientos efectivamente levantando indicios balísticos para ser relacionado con el hecho que se está investigando. Luego de algunos minutos lograron romper las ataduras y salieron a pedir ayuda. La policía llegó al lugar mientras agentes de criminalística recogieron evidencias y huellas que dejaron los delincuentes. Se encontró dos balas y dos vainas percutivas. ¿Qué tipo de arma? Está por determinarse en el laboratorio. El susto pasará, los golpes y a vida se curarán. Ventajosamente esta vez las balas les dieron una nueva oportunidad a la pareja de esposos. En Quito informó Iván Casamen. La aplicación Pokémon Go ha elevado el riesgo de robos a tal punto que un ciudadano estadounidense fue baleado el domingo y hace poco una estudiante universitaria estuvo a punto de ser secuestrada. Las autoridades y expertos brindan recomendaciones. Veamos. Se había dejado llevar por una criatura electrónica cerca del parque Samanis el viernes por la noche. Aquello le impidió percatarse de que dos mujeres también la acechaban. Amenazándome con un arma. Lo tenían en la cartera guardado. Fue un intento de secuestro, pero ya vieron que de verdad me puse muy grave, estaba súper mal, que ya me iba a desmayar. Entonces decidieron dejarme por mi comisariato de la Alborada. ¿No se le llevaron nada? Se me llevaron el celular y mis documentos. Su ley es universitaria y habitualmente acude con sus compañeras a estas gradas del parque lineal, ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena. Confiesan que una vez descargada la aplicación... Uno se queda como embobado en el celular porque es un juego súper como vicioso, ¿sí? Porque donde yo vivo hubo un accidente hace poco, entonces, no sé, pienso que sí, no es algo malo, obviamente, pero se le damos un buen uso. La ingeniera Karina Astudillo explica la estructura del juego y su funcionalidad. Y luego de eso se lo muestra a usted en un mapa de la ciudad. El teléfono le va a avisar con una vibración si hay un Pokémon cerca. Por aquí cruzan cientos de transeúntes. Alexandra Picos es comerciante y testigo. Desde la una para arriba hasta las cinco. Se ponen ahí a sentarse y juegan con su Pokémon. Si bien es cierto, muchas de estas personas lo hacen en lugares seguros. No es menos cierto que la delincuencia aprovecha esos momentos para poder observar qué tipo de celulares carga la persona. El domingo anterior el estadounidense Mitchell Williams fue baleado por dos menores de edad. Y por eso la novelería le duró poco a Maritza. Y así no tengo ese riesgo para que los ladrones vengan y también me hagan lo mismo porque esto es algo muy peligroso. Fiebre digital de quienes se empeñan en cazar más criaturas adictivas. Algunos terminan cazados por los delincuentes. Informó Jorge Escobar. La ATM analiza sacar muros divisorios en algunas vías y avenidas de Guayaquil. Les informaremos cuál es la razón para querer proceder con esa acción. La ATM analiza sacar muros divisorios en algunas vías y avenidas de Guayaquil. Les informaremos cuál es la razón para querer proceder con esa acción. Lista para más información. Adelante, Luxiola. Buen día. Oiga, ¿a dónde se dirigía? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Conmigo? Ah, con el día, sí. Sí, Luxiola ya estaba experimentando. Sí, pero ya. Pensaba que no iba a haber hoy día operativo. Pensaba que no iba a haber tan temprano operativo. No, no. ¿Cuánto pagaron cada uno? ¿Ah? ¿Cuánto pagaron cada uno? ¿Cuál? Bueno, lo que estábamos haciendo en este momento es entrevistar al conductor de este bus. Son dos quienes, imagínense que jueves a esta hora y ya estaban viajando para aprovechar el feriado. Y lo que me decía el conductor es que ellos no pensaban que se iban a encontrar con un operativo tan temprano y hoy. O sea, jueves tan de mañana no pensaban que se iba a registrar un operativo aquí y ellos estaban confiados. Son vecinos de un mismo sector. Cada uno aportó con una cantidad para poder contratar al bus y también contratar al conductor. Son los famosos tours que se organizan en ciertos barrios y los cuales están prohibidos en este feriado. Estoy con el capitán Johnny Intriago. Buenos días. Sí, buenos días. Esos vehículos son de servicio urbano. Ellos no están autorizados para salir de su ámbito geográfico. Entonces, se lo ha hecho es retornar para que vayan a buscar su línea y dar el servicio como deben hacer en la ciudad. Claro. ¿Ellos cuál es la sanción que están? ¿Cuál es la sanción que se les... Estaban con un grupo de estudiantes y iban a hacer una pequeña excursión, un tour al kilómetro 40, indican. Pero sin autorización. Eso no pueden hacer. Ponen en riesgo un vehículo urbano que está en condiciones, pero a laborar solamente la urbe. Mucha atención entonces a las personas en los barrios que tenían pensado viajar a la playa este fin de semana y contratar a un bus, un chofer. Eso no se puede hacer. No, solamente los vehículos autorizados que ustedes conocen que son los vehículos interprovinciales, intercantonales, que la Agencia Nacional de Tránsito les puede emitir una autorización para dar este tipo de servicio. Ni en furgoneta tampoco. Ni en furgoneta, ni en expresos escolares tampoco. A no ser que sea el propietario usted de la furgoneta y quiera viajar con su familia, que es diferente. Pero aún así ustedes investigan que eso sea correcto, que sea verdad. A ver, el tema del transporte escolar es un transporte público que se le ha otorgado un título militante para hacer este servicio. No es un vehículo particular. De pronto la gente piensa que un vehículo expreso escolar puede viajar con su familia. Es incorrecto. La ley determina que debe hacer... Las placas se le otorgó para un servicio público en un área determinada, en una jurisdicción determinada. No es el hecho de que yo venga, tenga mi bus de transporte público y voy con mi familia y salir a cualquier parte. Eso no es permitido. Yo le decía en una furgoneta en general, digo, si yo soy dueño de una furgoneta particular, puedo viajar con mi familia. Particular, sí. Particular es un vehículo propio. Usted certifica que es un vehículo y puede salir a cualquier lado. Bueno, ahora sí, hasta el momento ya está a punto de culminar el operativo en este sector. Porque el operativo es todo el día, las 24 horas durante feriado. Pero a esta altura ya los uniformados se van a retirar para dirigirse a otro sector. Pero aquí, hasta el momento, ¿cuántas citaciones? Al momento aquí, 54 citaciones por varias contravenciones, conductores en general. De igual forma, se han retornado, como usted observó, 8 vehículos por no tener la autorización para salir. Asimismo, se han retirado 18 carros de las películas antisolares que no son permitidas. Y la Agencia Nacional ha realizado 70 pruebas de alcoholemia. Bueno, en este momento también creo que hay problemas con el expreso. Con el expreso que está allá al fondo, se ve un expreso escolar, el cual no está circulando. ¿Saben el inconveniente que tienen con el expreso? No. ¿Ya van a investigar en este momento los agentes? ¿Sí? ¿Ya van a investigar en este momento? Mire, al menos desde acá no se observa que tenga placas. Desde acá se ve que no tiene placas este expreso escolar. Y ya mismo se acerca un agente para explicarnos exactamente cuál fue el motivo por el cual se retiró ese expreso escolar. Por el cual, perdón, fue detenido ese expreso escolar. Ya mismo vino un agente a explicarnos. Mientras tanto, estoy justamente con el director provincial de la CTE. Con el director provincial, bueno, tuvo que hacer una llamada telefónica. Mientras tanto, converso con usted. Buenos días. Sobre este operativo. Bueno, aquí estamos hasta, desde el día que comenzamos el operativo, hasta el día lunes, que termina para nosotros el operativo a las 12 del día. Estamos controlando todo lo que usted vea, presos escolares, furgonetas, que no estén legalizados o no estén autorizados para salir. Tenemos vehículos que han estado con películas. Ya hemos retirado 18 películas de los vehículos. Hemos estado con educación vial. Ya retomo con usted un momentito. Déjeme consultarle acá al conductor. ¿Cómo está, buen día? ¿Qué le parece el operativo? Muy bueno, muy bueno. ¿Tiene todos los papeles en regla? Todos, todos también. ¿Va a poder circular tranquilamente? Tranquilamente. Eso es lo bueno de ser precavido, de tener siempre todos los documentos en regla. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, entonces él va a poder circular de forma tranquila y eso es lo que hay que hacer para poder disfrutar de este feriado. Salir con todos los documentos en regla y respetar las señales de tránsito, respetar las normas de tránsito para poder disfrutar de un feriado. A ver, no, un momentito, un momentito. Él me dice que tiene los papeles en regla, pero sí tenía él, que estaba incumpliendo con algo. Allí, Fernando, a ver, ¿cuál es el incumplimiento de él? Las placas son artesanales. ¿Eso qué quiere decir? Que no está con las placas originales, en el artículo 389.12, no portar las placas de identificación vehicular. Muchísimas gracias. Vamos a retomar con él, porque usted me dice que tiene todo en regla, pero tiene una placa artesanal. Sí, ya lo me entero, es que el carro es de la empresa y yo salgo eventualmente en él. Ok, bueno, entonces ya él, la responsabilidad ya no sería, eso se determina en todo caso. Bueno, son 280 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador que van a estar durante todo este feriado realizando este operativo permanente aquí en la vía a la costa. Hasta el momento, como usted, lo que se nos ha informado, es que la mayoría de las infracciones son por no utilizar el cinturón de seguridad. Algo tan sencillo, tan básico y que tan importante al momento de salir a conducir. El cinturón de seguridad. Ha sido la información por el momento y vamos a regresar a estudios. Sobre todo si sale a la carretera. Por supuesto. Muy elemental. Pero es que somos así, oiga, yo, qué me lo cuesta, es que me insulta por eso. Pero yo digo las cosas claras y las digo de frente. Yo tengo por qué esconderme. Además, no le tengo miedo a nadie, solo a Dios. Digo de frente. Mire, somos así de mal acostumbrados. Llegan quienes pueden viajar, por supuesto. De esa mucha gente, pues, va a Miami siempre, ¿no? Porque es gente que más o menos tiene su poder económico como para hacer ese tipo de viajes. O va al exterior. ¿Verdad? Vea, lo primero, lo primero que hacen es ponerse el cinturón. ¿Saben por qué? Porque allá no andan con media vuelta. Aquí tampoco. Cuando los cogen. ¿Ah? Yo cogí a un tipo que pegó un escupitazo en el aeropuerto de aquí y lo seguí hasta Miami. Y ahí le dije, ¿por qué no escupí aquí? O sea, que aquí está el policía. ¿Y por qué escupitas en el aeropuerto de Guayaquil, le dije? Ese es basurero. ¿Ah? O sea, que la gente en sí entiende. No, pero en otro lado. Exactamente. Sabe lo que hace. Perdóneme. Sabe lo que hace. Pero claro, es que... O sea, o sea, es más allá, otra cosa, ¿me entiendes? Bueno. Gracias, Luxiola. Por favor, tomamos todas las precauciones. Por ahí mismo embarquese en uno de esos carros. Y váyase de viernes. Aproveche. Tiene permiso. Quédese hasta el domingo. Regresa el lunes con energías renovadas, dice. Ya se fue. Bueno, a tomar precauciones todos antes de viajar, eso sí. Dicen que tú y yo estamos locos. ¿En serio? Y dicen que yo soy un loco, un maniático, un cargoso, que no tengo las ideas claras, que me cargo por todo, que digo lo que es y lo que no es, que no debo decir ciertas cosas. La Autoridad de Tránsito Municipal, lo que vengo diciendo hace años, antes de estar incluso en este canal, desde el otro que vine, estudia el retiro de muros divisorios, los llamados hilos dentales, que yo les digo. En varias vías. En algunas vías y avenidas de Guayaquil. Así es, la iniciativa responde a que en algunos casos ya no cumplen la función para la que fueron instalados. Además, ocasionaron algunos accidentes de tránsito. Ay, no, 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 nunca hubo sido accidentes. Es el lujo de Milanes que se inventa. Veamos. El último accidente reportado fue el que sufrió el conductor de este automóvil en un sector del norte de Guayaquil el pasado sábado. Aparentemente una mala maniobra originó el percance. Desde el Departamento de Planificación de la ATM, su director nos indicó que ya se ha realizado un estudio para iniciar el derrocamiento de los divisores. Nosotros como autoridad de tránsito municipal canalizamos el pedido para mejoramiento de la seguridad de las vías con la municipalidad de Guayaquil. Estamos coordinando las acciones pertinentes para proceder y coordinadamente eliminar estos muros que ya no cumplen ninguna función en las vías arteriales de la ciudad. En las calles, la opinión de varios conductores coincide en que dichas estructuras de hormigón representan un constante peligro. He visto 11 o 2 de la mañana embancados por esa situación. Si los ponen, por lo menos que estén pintados. Muchas veces otros vehículos cierran y uno ha tenido que subirse en los mismos. No, terrible. Es peligroso porque de repente a veces se quiere lanzar y mucha gente no ve. Y ahí se acaban las llantas, son los accidentes. En algunos lugares las huellas de los accidentes aún siguen latentes, como el muro a mis espaldas. Por eso la ATM ya ha establecido tres zonas en las que los divisores viales serán retirados. Estas son, en la avenida Carlos Julio Arosemén, en el sector de Mapasingue, en la avenida Juantán Camarengo, y en el kilómetro 11 y medio de la vía Daule, a la altura de un... ...portamiento del tráfico en estas vías arteriales, como es la vía Daule. En la vía Daule, en el sector de Pecas, exactamente, tenemos estos muros divisores que dividen los carriles de velocidad con los carriles de servicio. Pero estos muros de hormigón prácticamente ya han cumplido su vida útil como separadores de vía y al momento son elementos contundentes para accidentes de tránsito. Desde la calle Primera hasta la calle Octava de Mapasingue, al momento sí cumplen una función porque están protegiendo el drenaje de la vía. Otra de las acciones a tomar por parte de la Autoridad de Tránsito será la de aplicar pintura e instalar elementos reflectivos que adviertan a los conductores de la proximidad de los divisores viales, informó Ítalo Ruiz. En la mañana la comunidad me mantendrá siempre... Seguimos informando, el general Luis Lallama fue posesionado de manera oficial como el comandante de la Autoridad de Tránsito Municipal. El acto de juramento de su labor con la comunidad tuvo la presencia del gerente general de la ATM, abogado Andrés Roche, y la del señor alcalde de la ciudad, abogado Jaime Nebo. Liderazgo y experiencia fueron algunos de los calificativos por parte del gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal, hacia el general Luis Lallama, a quien posesionaron oficialmente como comandante de la ATM. El general Lallama ha demostrado que ha brillado con luz propia en materia de tránsito en esta ciudad, demostrando no solamente que sabe que tiene liderazgo en esa materia, sino su vocación por servir a los guayaquileños y su fervor a la ciudad. Treinta y dos años de conocerlo, comentó Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Y es que eso afirma llevó a que Lallama sea una gran opción para trabajar en el tránsito de la ciudad. Conozco a Luis Lallama desde 1984, cuando fui gobernador de los guayos. Si no lo conociera desde hace tanto tiempo, y también no sería el comandante de la ATM. Lallama respondió ante dudas sobre su rango de general. Porque yo hice el curso para ascender, pero porque estaba en transitoriedad no pude tener acceso a ese beneficio de esa santidad. Pero la ley, por mandato de ley, eso automáticamente me asciende al grado inmediato superior cuando yo cumplo el tiempo máximo de servicio. Eso lo dice la ley de la CTE. Se refirió a la extensión del plazo para la revisión de buses, que es obligación si desean circular por la ciudad. Porque algunos buses todavía no cumplen con los requisitos de revisión. Y esperemos que hasta el 31 de agosto ya esté el 100% listo para operar. El juramento cerró este inicio que ya había arrancado en la parte práctica, pero que ahora, oficial y públicamente, es asumido por el general Lallama. Así como hice una promesa ante Dios y la patria, cumplir con mis obligaciones en este nuevo cargo, también dispongo de esa promesa ante todos ustedes. Le deseo éxito, su éxito es el de la institución, y que su ejemplo de vida sea también ejemplo de la institución. Felicitaciones generales de la... Informó Lorena Baque. Bueno, y es tiempo de conocer... Un buen elemento que se une a la ATM y que seguramente, como siempre y ha sido toda su carrera en la CTE, entregará todo su contingente, su conocimiento y su esfuerzo a la comunidad. O sea, quedan muchos oficiales todavía en la CTE y personal de tropa de gran nivel. Excelentes. Igual los que están en la ATM, que vinieron desde esa institución. Lo único que se hace ya, lo que queda es apoyar la labor de la ATM, que como he dicho antes de ahora, es nuestra, es guayaquileña, y por lo tanto merece nuestro apoyo, nuestro respeto, y hasta nuestro cariño incluso, con todos sus errores. Pero es nuestra. Últimas noticias, el diario de Quito. Pídalo a su goceador. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Que descansen, por favor, en sus hijos. Parece que está surdo el productor. Claro, no escuchó, creo, el señor productor. Es que está emocionado porque viene el feriado. Ah, no era conmigo, no era conmigo, era con usted. No, es porque viene el feriado, dice. Por eso, está emocionado. Por supuesto. Mañana estaremos con ustedes, como siempre, pero conmigo está más ruego, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Buenos días. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.